¿Cómo se construye un villano futbolístico? ¿Es esa la figura donde la afición proyecta su lado más violento, salvaje y crítico? ¿Cómo se deconstruye el jugador que falla en el momento clave? ¿Se convierte en el enemigo público de todo un país o en una víctima más de las circunstancias? Podemos abundar en esa idea de que fallar es algo circunstancial, fruto de una suerte desdichada, pero si fuera tan sencillo como eso, ni Bayo, ni Aspen ni Trezeguet, hubieran tomado la decisión de patear sabiendo que errarían y marcarían su destino para siempre. Es por ello que la historia nos tiene que remontar a julio del 2004, en el marco de una final entre dos de los cuatro grandes del fútbol nacional. Ahí aparece el nacimiento de la tragedia rojiblanca y un villano que los años han empolvado, pero que no han olvidado. 13 de junio del año 2004, el Estadio Olímpico Universitario se transformaba en una caldera a punto de bullición aquel domingo a las 12 del mediodía. En el punto más alto del sol capitalino, Pumas y Chivas disputaban la final de vuelta del Clausura 2004. ¿Qué vuelve más picante una final? ¿Las palabras influyen dentro del terreno de juego o simplemente son parte del circo mediático alrededor del balón? Nadie podría contestar mejor estas preguntas que el dueño del club más importante de México, dos de las aficiones más grandes del país y varios futbolistas que vieron la luz y la sombra al borde del manchón penal. Ya se habían esfumado 90 minutos de la ida, 90 minutos de la vuelta, se habían gritado dos goles pero el panorama no era claro para ningún equipo. Mi yo de 8 años ya era consciente del fútbol real. Ese en el que si el alargue no alcanzaba para decidir un ganador, echaba a mano de los penales, de la suerte y de las fatídicas circunstancias. Y allá baja Jaime Lozano, primer hombre al ruedo, mirada fija en el balón a pesar del reto de Osvaldo Sánchez en la línea de gol, pierna zurda, parte interna al lado izquierdo y gol. Pumas en ventaja. Por Chivas quien más, el virtuoso, el enganche, el 10. Adolfo Bautista echa mano del empeine con un tiro fuerte cruzado para abatir a Sergio Bernal y empate a la tanda. Por Pumas pasaron del Olmo, Beltrán, Fonseca y Silva, siempre acertando ante la figura de San Osvaldo que dicho sea de paso, dejó los milagros y las atajadas en la maleta. Por Chivas Sol, Palencia y Bravo respondían en los momentos de presión, todo para dejar que un sólido volante ofensivo finiquitara la tarea de mandar la tanda a la muerte súbita. Nada de lo anterior pasó. Rafa Merina, casaca número 6, se perfiló y disparó con la potencia necesaria para derrumbar las ilusiones de más de 30 millones de chivarmanos. El cielo se volvió gris para la nación roja y blanca. Truncó los sueños de ponerse 11-9 en títulos frente al odiado rival en ese momento. Giró el rumbo de un proyecto encabezado por una familia distinta y elocuente. Para Pumas ocurrió lo contrario. El cielo brilló de mil maneras, abriendo una dinastía encabezada por Hugo Sánchez, esa que guió a los universitarios al primer bicampeonato en la era de los torneos cortos. Nada fija tan intensamente un recuerdo como el deseo de olvidarlo. Una frase que enmarca el breve relato de una tanda de penaltis agónica y fallida. Una frase que dicta una jugada de la memoria dolorosa. Una frase que pone limón en la herida por vivir tan cerca del campeonato y morir tan lejos de ello. Un breve relato de agonía con distancia de 11 pasos. Uno que trae recuerdos a flor de piel pero que incentiva a la revancha. Esa que torneo a torneo es una posibilidad hasta que la cuenta se salde. El penalti fallado en el momento cumbre siempre será una jugada de la memoria, para bien o para mal. Esa es la esencia del fútbol, de la vida. Morir en el filo de la navaja, morir de pie, no dejar de intentarlo. Este fue el breve relato de una muerte anunciada, de un campeonato perdido y de los 11 pasos más difíciles en la historia de Chivas ante un grandísimo rival. El mismo que pudo hacer realidad otra jugada más de la memoria. Para esta, Hernán Pumas es campeón en Medina, la falló. Pumas, campeón del fútbol mexicano. Pumas, campeón del fútbol mexicano. Rafa Medina le pegó. Es un riesgo. Es un riesgo. Gracias.